¡Jum! ¿Esta es la casa de sombrío? Bueno, ahora sí, a descansar. ¿Ahora quién mierda se está tocando la puerta? Bueno, pues mejor voy a abrir, igual, puede que sea la placa de papel, que me envió YouTube, por los 10.000 suscriptores. Buenas, ¿aquí vive un chico llamado sombrío? Eh sí, soy yo, ¿y tú, quién eres? Yo soy el lanzaguisantes de fuego, ¿acaso no me reconoces? Así sí, ya te reconocí bien. Ven pasa. Oye, fuegos, ¿cómo lograste encontrar mi casa? Ya que yo no te dije dónde vivía. Ah, encontré tu casa de una manera un tanto graciosa. ¿Quieres que te la cuente? Sí sí, cuenta jeje. Ok. Empecemos primero con el pajero. Bueno, yo estaba en Chingangandenge, el mejor lugar para chingar a su madre, y bueno, yo quería saber dónde vivías, así que fui a la mansión de Jezan, que estaba debajo de un puente. Le pregunté a Jezan, si sabía dónde vivía sombrío, y él me dijo que no. Pero me dijo, que fuera a un puesto de tacos, donde un mono, que le apodan el monarca, ya que él sí sabía dónde vivías tú, así que fui donde el monarca. Y cuando llegué donde el monarca, lo saludé, y me respondió. Hola machista, ¿cómo has estado mi machista? ¿Qué traes por aquí machista, 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 machista? Pero además de eso, de repente apareció otro monarca, ¿era igualito al otro monarca? Da. Machista, 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 machista. Y no sabía a cuál hacerle caso. Entonces mejor me fui, y volví donde Jezan, y me dijo que entonces fuera donde Eddy, y cuando llegué donde Eddy, le pregunté si sabías dónde vivías, y me dijo. ¡Sombrío vive en la casa de él! ¡Aaaaaaah! Pero al final siempre me dijo dónde vivías, y ya estoy aquí. ¡Wow! ¿En serio todo eso pasó? No la verdad no, yo vivo aquí a la vuelta. Sí que eres un hijo de... Tranquilo sombrío XD. Mejor, vamos a hacer una colaboración, ya que para eso vine a tu casa. Ok, vamos. Los zombies, son aquellos, que principalmente, le dan vida a los juegos de PVZ, ya que sin ellos, pues no sería PVZ, pero el caso, en el PVZ2, hay tanto zombies mediocres, malos, ya sea por diseño, o porque no aportan nada, y también, están los zombies más odiados, los cuales, hacen que le den al juego, una pizca de más dificultad al juego, pero eso sí, hay zombies que ya se pasan, ya que son bien tocapelotas, así que, como ustedes ya sabrán, me llamo el sombrío, y hoy veremos, top 12, zombies más odiados de PVZ2. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. Número 12. Zombie gallinero y comadrejero. Bueno, en este puesto se encuentran estos dos zombies por una razón, y es que estos dos zombies, son completamente lo mismo, y lo que hacen estos zombies que son tan molestos, es que, cuando le hacemos un poco de daño, estos zombies soltarán a sus comadrejas, o gallinas, y estos dos animales ya mencionados, tienen mucha velocidad, y lo peor, es que, estos salen por grupos, y estos con su velocidad, se comen a nuestras plantas muy rápido, y la forma para contrarrestar a estos zombies de la mejor manera, es usar al junco eléctrico. En el puesto número 12. Zombie gallinero y comadrejero. Número 11. Sekamech. Inspirado en el zombie de Garden Warfare del mismo nombre, o al menos eso creo, si no corríjanme en los comentarios, este zombie tiene un gran repertorio de habilidades, como lo son lanzar misiles a ciertas zonas, e inutilizar por un tiempo esas zonas, invocar zombies, y teletransportarlos, además de tener una dureza muy alta, pudiendo considerarse un mini zombot. Las mejores maneras de contrarrestarlo es usar apemelo cotonético, florecitas aturdidoras, y plantas explosivas setamech en el puesto número 11. Número 10. Zombie cardio. En este puesto se encuentra, al zombie cardio, este zombie lo que hace, es que, este arroja cerebros a los zombies, los cuales, estos hacen que los zombies, obtengan mucha más salud, y velocidad, y esto, si que es muy estresante, ya que, hay algunas ocasiones, en las que el zombie cardio, lanza cerebros a no más poder, haciendo que se complique demasiado la partida, mejor dicho, este zombie, lo odio. En el puesto número 10. Zombie cardio. Número 9. Zombie excavador, el único zombie de la ciudad perdida, digno de aparecer en este top, pero como un mundo tan fácil puede tener un zombie tan molesto, pues la verdad que si no fuera por este zombie, ciudad perdida tuviera un jalapeño menos, ya que prácticamente este personaje carga toda la dificultad de su mundo, podría decirse que para Sol también, pero ese o esa, solo sirve como contraparte del excavador, y no fuera nada. Nada sin él, pero regresando al zombie de este puesto, lo que hace es tapar con su pala todo ataque directo, y cuando está cerca de una planta lanzarla con su pala, pero se le puede matar con catapultas y principalmente a que, y también con ataques perforantes, zombie excavador en el puesto número 9. Número 8. Zombie pescador. Este zombie, es uno de los que más tocan las pelotas, ya que este zombie, pesca a nuestras plantas, haciendo que estas, queden más al alcance de los zombies, y además, arruinándonos nuestra hermosa simetría, pero eso si, este zombie se puede contrarrestar, plantando a una nuez infinita, y a esta, le ponemos un nutriente, y así, el zombie pescador, no tendrá ninguna oportunidad contra nosotros jeje. En el puesto número 8. Zombie pescador. Número 7. Zombie mecanizado de fútbol. Aquí tenemos al antisimetría, este zombie es como el All Star, solo que en vez de destruirte una planta, te empuja toda una línea, está en este top, por ser uno de los zombies más molestos de futuro lejano, ya que además de tener una habilidad, castrosa, también tiene una dureza muy alta, lo que dificulta más que puedas derrotarlo, una de las maneras es p-melocotonético, o simplemente tener una buena formación de plantas, zombie mecanizado de fútbol en el puesto número 7. Número 6. Zombie lector. El zombie lector, un zombie de los más queridos por la comunidad de pvz, pero eso si, en el pvz1, este zombie no era para nada peligroso, era pan comido, matar a este zombie, pero en el pvz2, mejor dicho, los de popcat, le metieron una chetadita que la verdad, no se nota para nada, y esta chetadita, que le metieron al zombie lector, es que, este tiene mucha vida, tanto su periódico como el zombie en si, tienen mucha vida, pero eso no es nada, ya que, cuando le destruimos el periódico al zombie lector, este empezará a correr, como cuando yo le corro a mi mamá, cuando me va a pegar con la chancla, y bueno, este zombie corre mucho, y se come a nuestras plantas muy rápido, mejor dicho, la chetadita que le metieron, no se nota para nada. En el puesto número 6. Zombie lector. Número 5, zombie all star, pues aquí tenemos a uno de los zombies, clásicos del primer juego, solo que con la habilidad reseteada, ya que si en el 1 el all star se caracterizaba por su alta dureza, y para derrotarlo primero tenías que tirarle el casco, en el 2 pasa algo diferente, ahí su punto fuerte ya no es la dureza, sino que ahora es la velocidad, al menos al principio, antes del placaje, y después de eso ya no te costará mucho derrotarlo, incluso ya ni se le tiene que tirarle el casco, pero el daño ya está hecho, una de las mejores formas de derrotarlo es la confiable no es primitiva, zombie all star en el puesto número 5. Número 4. Zombie sanador. El zombie sanador, uno de los zombies más nuevos del juego, pero eso sí, aunque sea un zombie nuevo, ya es bien toca pelotas, ya que, como el mismo nombre de este lo dice, este zombie, sana a los demás zombies, pero eso sí, el zombie sanador, no sana poquito a los zombies, al contrario, este sana demasiado, haciéndonos complicar las partidas demasiado, y además de eso, cuando matamos a este zombie, este soltará su bastón, y este, se quedará, en una baldosa del jardín, haciendo que este siga curando a los zombies, y además, ocupando espacio, ya que no podemos plantar plantas encima de ese bastón, mejor dicho, para ser un zombie nuevo, ya es bien toca pelotas. En el puesto número 4. Zombie sanador. Número 3, el zombie mago, obvio que no podía faltar en este video, ya que por su habilidad de convertir a las plantas en ovejas, resulta muy molesto, cuando era chico y veía, que este zombie llegaba al patio, sabía que ya me había caído el chawistle, ya que nunca podía vencerlo, aunque bueno con las plantas brotísimas que existen actualmente, no les debe costar mucho trabajo vencerlo, pero eso no quita que sea merecedor de este puesto, la mejor forma de eliminarlo es explotarlo una vez que llegue, o simplemente tener una buena formación, zombie mago en el puesto número 3. Número 2, zombie bufón. Obviamente, ustedes ya sabían que este zombie, iba a estar en este puesto, ya que, todos odiamos a este zombie, ya que, este hace, que todos los proyectiles que le disparemos a este zombie, este los regresará hacia nosotros, haciendo así, que los proyectiles nos causen daño a nosotros, y complicándonos mucho la partida. En el puesto número 2, zombie bufón. Número 1, zombie pulpo. Obviamente todos ya esperábamos a este zombie en el puesto 1, ya que este lo que hace, es lanzarnos pulpos a nuestras plantas, haciendo así que nuestras plantas se queden inútiles, ya que el pulpo las oculta por así decirlo, y además, los pulpos tienen un poco de vida, que siempre es complicado, deshacernos del pulpo, y del zombie en si, pues este si que es muy molesto, ya que hay ocasiones que las que empieza, a lanzar pulpos a todas las líneas, complicándonos así mucho la partida. En el puesto número 1, zombie pulpo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, pueden suscribirse a este hermoso canal, y también, no olviden ir al canal de fuegos, que en su canal, habrá otro vídeo en colaboración con él, y bueno, espero que, se suscriban, que compartan este vídeo, y que dejen su like, que así me motivan a traer más vídeos para ustedes. Y bueno, me despido, y recuerden, no usen hacks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!